Una isla desierta y una historia insólita, una cuarentena insólita en una isla desierta y salvaje de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasó? Dos atletas de elite, Ragna y Pérez, dos atletas españoles de Barcelona que salieron el noviembre pasado con un objetivo, recorrer todo el mundo con ultramaratones durante 12 meses. ¿Qué pasa? Les agarró la cuarentena en medio de una ultramaratón que iban a realizar en Costa Rica. Ahí dijeron, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a España, a nuestra casa? O como son, que viven de... Las ultramaratones son en... Estamos hablando de territorios al aire libre y de cerca de 200, 300 kilómetros por maratón. Dijeron, vamos a buscar un lugar donde no haya gente y podamos hacer nuestra cuarentena. Con un barquito encontraron en una isla desierta en medio de Costa Rica. Viven solo cinco personas, hay solamente un par de casas, pero ni siquiera pueden estar en una casa. ¿Qué hacen? ¿Pescan y comen de lo que pescan? Exactamente, viven junto a su hija Ona en una especie de carpa improvisada, ahí los vemos. Y salen todas las mañanas sin electricidad, de sol a sol, tienen luz, a buscar pesca, comida, sin barbijo. Exactamente. Y viven ahí, solitos, hay apenas, según dijeron ellos, unas pocas personas, no llegan a 10 en toda la isla. Están enterados de lo que pasa en el mundo, ¿no? Por eso se quedan ahí. Claro, por eso se me imagina. ¿Cómo se llamaba, Ale, la película que me recomendaste? El Capitán... Que era la de... La de Vigo Mortensen. Capitán Peluso. Ahora no me viene el nombre. Capitán Fantástico. No, no, no. Fantástico. El Capitán Fantástico, sí. Que es toda la familia que vive ahí en ese bosque. Gran película. Sí, gran película con Vigo Mortensen, véansela, si pueden ahora que estamos en cuarentena. Si hubiésemos quedado en esta instancia a la humanidad, no nos estaría pasando lo que estamos padeciendo. Es verdad, tenés razón, sí, pero bueno, se ve que los animales no... Vivo también es una especie de isla desierta acá, ¿eh? Ahí es donde necesitamos tener nuestra isla. Sí. Tengo una más. Ah, exactamente, una especie de isla acá. Tengo una...